hola hola chicos bienvenido estoy aquí en un nuevo vídeo y es mi primer día en youtube así que no me lo tomo bien serio todavía o no sé usar muy bien estas cosas pero pero vamos a jugar a esto bueno ya estamos aquí todavía grabando intentaré siquiera queda en primer lugar o menos de 5 o de 10 ya estaré feliz ya estáis a terminar el vídeo pero hasta que no quede y menos de 10 o 5 no voy a terminar de grabar vamos si no digo nada tanto y si conocen a nacho player bien por cierto los primos de algunas veces grabaron con él porque justo se acababa de ir pero bueno sé que no estoy tan chocado porque no me estaré a hacer y bueno logro no entender que tampoco no soy el mejor ya me va a enseñar por lo menos algo pero me recuerdo que quedé en primer lugar con él Nacho creo que no he grabado ningún vídeo de esto creo que todavía no lo sé 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 tren tren uyyy ya ha llegado mi pasaporte no lo sé cómo lo llevamos grabando no mucho vamos 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 no sé si estarán viendo esto pero creo que no estarán viendo mi cara y yo asegurarme también si es que estoy grabando bien porque si no me voy a cambiar y si no hablo mucho porque me voy a tratar de concentrar una copeta es mi arma favorita, esta si es mi arma favorita si hay un auto bien no puedo sentar por la ventana, mochila es nivel 3 ninguna de que me interesa pero la guarda me lleva ninguna pero balas me llevo, siempre llevo balas voy perdonen pero me llamo mi abuelo, total no voy a cortar ah bueno se me va muy bobeado chaleco nivel 1 y por cierto paso por el canal de mi primo Nacho que si le llevan a suscribirse y darle un montón de likes Nacho se va a poner muy feliz esto me lo echo casco nivel 1 balas balas bien balas falta por la ventana aquí siempre hay algo malo y algunas veces bueno aquí en el medio aquí en el medio si hay algo me lo cambio me lo llevo pero esta nunca me lo cambio no hay ninguna persona no hay ninguna persona todavía queda 31 con vida dos coches dos coches están bien me voy a llevar la camioneta después si es que no se lo llevan antes se me hace que los de prefiere intenta confiar a me acabo vamos a ver vamos a ver vamos a ver viene disparado y pegó Headshot en una misión secreta bueno nivel 2 si mira me cago en bueno Botiquín, sí, listo Yo diría que esto ya no suena segura Yo me voy a ir Por lo que veo En el minimapa Hay un dropper Voy a ir al dropper No se preocupen si Si choco Yo no sé conducir del todo Nacho también me lo di Me lo dijo No, yo no huyo No lo vi Vuelta en el auto Vamos ¿Dónde está? Campero, sal Creo que se ha ido No, no creo Me pego un semejante escopetazo Pero el auto no a mí No lo veo Esto ya no suena segura Igual después me tengo que ir Creo que lo vi Me cago en todo Agáchate Sácate la mira Sali cociendo No, tío No, tío, ¿en serio? De ahí Maldito campero Me debí ir Me cago en todo Bueno Vamos a jugar otra partida Porque yo ya lo he dicho Sin ganar No me voy O quedar menos de 10 o 5 A ver, voy a ver Si estoy grabando mucho No No he hecho ningún corte Todavía Sigo jugando Yo Soy tan nuf Soy tan nuf Vamos, inicio 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 Bueno Total Aquí también La internet va mal No me ajusten Por eso Voy a salir Y volver a entrar Entrar Perdón Soy tartamuro Creo que tartamuro Se hace cuando Hablas mucho De otro país O te hacen asustar A mí me han hecho asustar Muchas veces Porque Yo con mi primo Nacho Un ocho man En el 24 Nacho era su canal Eh No hicimos mucha broma Y de eso Lo que sacamos De El youtuber ese ¿Cómo lo llamaba? Maki man De la guerra De la broma Pero Y nosotros Lo que hicimos copiar Y me asustó De la hostia Creo que me hice Creo que Creo No sé ¿Cómo lo llamaba? Ahí empecé a hablar mal Bueno Pero también Grabaremos Vídeos Más chulos Como Como Art FIFA Todo eso Porque La verdad Yo lo grabo Porque tengo Play 4 Y Total Ya no puedo entrar Ahora No Déjame entrar Déjame entrar What the fuck Bueno chicos Yo lo voy a dejar Por aquí Por aquí Porque Ya estamos Grabando mucho Y El internet Se me va bien Así que Chao Adiós Adiós